Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, señor presidente, que se engaña, porque se hace creer a los dirigentes de las comunidades nativas que la única manera es tomando una carretera o una pista. Cuando podría presentar un proyecto, reitero, un proyecto de ley modificando a los señores presidentes, y si nos convencen a los demás, en un día se derogan los decretos. Pero no lo han querido hacer, porque si no, no tendrían bandera política, no tendrían posibilidad justamente de utilización política, señor presidente, y eso también es un tema que yo quería señalar, porque el debate, reitero, es sobre temas constitucionales, sobre temas legales, pero no se puede decir que no sea un debate también sobre temas políticos. Yo sí quisiera decirle al señor Mulder que aquí están los proyectos presentando, pidiendo la derogatoria del 1064-2586-2007, desde que salieron publicados, del 1090, el proyecto de ley 2585-2007, también el proyecto 2587 y otro proyecto presentado por el congresista Isla, pidiendo la derogatoria de estos decretos. También hemos presentado la demanda al Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad 3308. Vuelvo a insistir, le hemos pedido con carta al señor Yehuda Simón que establezca la mesa de diálogo hace más de varios meses. También le hemos solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie, y los únicos que se han pronunciado son la defensoría. Aquí, señor Mulder, tenemos las pruebas de que hemos presentado los decretos para la derogatoria, las mesas de diálogo. Y yo creo, señor presidente, que a esta comisión le corresponde hoy decidir con argumentos que son inconstitucionales. Y es así, por eso nosotros planteamos que hoy se someta a votación para solucionar el problema de las comunidades. Hacer otra cosa es vencer a los pueblos indígenas. Y que no es verdad que, como se quiere plantear ahora, sea en el sentido de que a las comunidades campesinas no se les consulta, no se les dice nada, y al resto de los peruanos sí. Es al revés, señor presidente. Ya quisiera yo, como habitante de Lima, urbana, que a nosotros, habitantes de Lima, se nos consulte. Cada vez que hay procesos en los que se determinan terrenos para construir edificios, para hacer centros comerciales, para cambiar pistas y veredas. ¿Acaso los habitantes de Lima no se han consultado para que se haga el sistema del tren o el sistema del bus? No, señor presidente. Eso es atribución del municipio y se hace. Y muchos están demandando justamente hacer consultados. O sea, es al revés, señor presidente. Aquí hay unos derechos bien establecidos.